Con ganas de volver. Así se ha mostrado el alpinista Carlos Soria a su llegada a Madrid después de quedar bloqueado con su equipo en el Anapurna tras el terremoto de Nepal. Pues a lo mejor este otoño igual voy yo, no iría a lo mejor que en el equipo, iría solo a subir a la Mada Blanca, a lo mejor me gustaría, pero no sé si podría hacerlo. Y si no, la próxima primavera seguro que volvemos. El alpinista y su equipo no sufrió grandes consecuencias, ya que el temblor allí no provocó ningún destrozo. Eso sí, dan las gracias a no poder haber cogido el avión de vuelta a Kathmandú. Nosotros teníamos un vuelo pedido para el día del terremoto y no llegó por mal tiempo, menos mal, porque si nos hubiese sacado ese vuelo de allí seguramente nos habría pillado el terremoto en Kathmandú y eso habría sido un poco peor para nosotros, pero vamos. Ya en España ha explicado cómo el seísmo ha destruido algunas zonas y ha dejado prácticamente intactas otras. Hay barrios y sitios donde han caído casas y otros donde no ha pasado nada. En el centro, en la zona de Tamil, por ejemplo, se nota muy poca cosa, prácticamente nada. En los alrededores sí, y luego en algunos pueblos como Lantan, que prácticamente ha desaparecido. El terremoto de 7,8 grados que asoló Nepal hace nueve días ha dejado por el momento más de 7.000 muertos y cerca de 15.000 heridos.